Desde acá, la Asamblea Ciudadana desarrollada este jueves 2 de marzo en el Colegio de Arquitectos de la SUAI, saldrán algunas soluciones a los problemas de las vías en la provincia. Todas las vías de la SUAI se encuentran con dificultades de todo orden, no solo en el tema de seguridad vial, sino también en el tema de deterioro en las capas de rodadura, no ha habido el más mínimo mantenimiento en los últimos años y hay un grave deterioro de la vialidad en la región. Eso sin mencionar el presupuesto de 8,1 millones de dólares anunciado por el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en enero pasado. Como presupuesto inicial tenemos 8,1 millones de dólares para obras emergentes aquí en la provincia de la SUAI. Ahora hablamos de 90 millones, 100 millones, yo pienso que también es un tema inicial, pero yo creo que todos los azuayos de una sola voz en esta asamblea tenemos que priorizar las obras que necesitamos. Tenemos, por ejemplo, acceso sur, tenemos intercambiadores de la autopista Cuenca Sogues, tenemos la rehabilitación, por ejemplo, la pavimentación de la Medio Ejido Sayahusí, tenemos otra vía importante también que es cholas de piedra hacia el descanso. Sugerencias que serán incluidas en el documento, que en los próximos días se enviará al Gobierno Nacional. Que el Gobierno tome realmente conciencia de lo que está pasando en el Austro, en el Austro somos productivos, somos turísticos, somos comerciales, somos industriales y creo que las condiciones actuales no se merecen los azuayos. Pienso que no es un gasto para el Gobierno, sino más bien es una inversión. Ya vemos cómo hemos crecido en el tema de los aportes. Pero esos dineros se están yendo a otras ciudades, que también es necesario y es justo que se haga, pero tampoco se debe olvidar a quienes estamos aportando y estamos generando recursos para el desarrollo del país. Entonces en este momento le pedimos al Estado Central que invierta en la conectividad de la región, que obviamente tiene que ver con el transporte terrestre, pero también con el transporte aéreo. Yo felicito esa iniciativa y a partir del mes de mayo, cuando entremos en funciones, la siguiente asamblea tiene que ser una asamblea regional. Son los pedidos de los distintos sectores en Azuay, quienes tuvieron su tiempo para exponer sus recomendaciones frente a la mesa directiva y todos quienes formaron parte de la Asamblea Ciudadana, donde se notó la ausencia de algunas autoridades, como el alcalde Pedro Palacios, también las autoridades electas en febrero pasado. Liliana Llanes, Unción Televisión.